Acércate un poquito corazón y dejo que te diga que se me acaba el cielo cuando tú te vas y cuando se te ríe que ya no encuentro yo nunca conmigo y ya no tengo guía ya no me quedan amadas ya que me voy náufrago en soledad Estallo tu verano me falta tu risa no creo tu amigo y el rato se vuelve un paro minuto y si no estás conmigo la cosa de siempre que a una vez soñamos y una vez vivimos ya no tiene magia se le fue el encanto y habrá sin sentido la noche que has hecha me gusta el silencio si en verdad te has ido y a dentro del alma se cae a pedazos este sueño mío déjame decirte que sin tu presencia casi lleno vivo déjame gritarte que se acaba el mundo si ya estás conmigo acércate un poquito corazón y deja que te diga que estás en todas partes y siempre serás mi muerto de partida y que un amor tan grande no se encuentra así en cualquier esquina por eso al amor tuyo quiero conservar por toda la vida extraño tu verano me falta tu risa no creo tu abrigo y el rato se vuelve un paro minuto y si no estás conmigo la cosa de siempre que a una vez soñamos y una vez vivimos ya no tiene magia se le fue el encanto y andan sin sentido la noche que has hecha me gusta el silencio si en verdad te has sido y a dentro del alma se cae a pedazos este sueño mío déjame decirte que sin tu presencia casi lleno vivo déjame gritarte que se acabe el mundo si no estás conmigo Mónica Mónica, estamos en una noche muy especial se están presentando en Apur aquí en Rosario con un amigo, Ike Sicao que los trajo detrás la sierra habla mucho de ustedes Mónica, ¿a qué edad empezaste a cantar? que podría decirte 5 años, 6 años era muy pequeña cuando me recuerdo la falda de mi padre o entre medio de sus piernas cantando así que sí debe ser alrededor de los 6 años yo escucho un tema que se lo dedicaste a tus padres te vi muy emocionada me está sucediendo a mí en este momento por todo lo que vos pusiste en el escenario y te quebraste como te he quebrado yo en este momento disculpame pero qué te pasó por tu mente en ese momento cuando lo nombraste a tu papá y que bueno hiciste ese tema tan especial lo que pasa es que quedan muchos sueños ahí como dice la canción como que no llegaron que quedaron una mitad de camino y su ausencia es algo que que cada vez que piso en el escenario no cada vez que canto cada vez que piso en el escenario cada vez que enseñamos es un vacío es un vacío falta algo y y él era muy es que quería que yo llegara a quien pudiera ser una grande y todo es que se presentan cosas como esto donde la gente que están los dos o lo que uno hace cuando le lo valora lo que escucha y eso yo creo que esas son las cosas que papi quería que la gente quiera lo que hace que repete lo que hace y bueno son las cosas que me emocionan porque siento que está que está diciendo que que he llegado parte de eso Mónica te felicito por tu actitud por lo que estás contando tenemos de fondo la música de un compañero que vinieron nombrame a quienes vinieron con vos eh disculpame que te dicen que estás emocionada disculpame pero nombrame a tus compañeros que están tocando de fondo bueno eh Aldo Avila es un amigo también se puede decir de la infancia aunque los dos casi no nos recordamos la infancia pero mi papá Eduardo Arregui y su papá Rodolfo Avila eran eh compañeros de barra eh o que estaban distanciados siempre que se podían juntar se juntaban y bueno yo recuerdo algo como un niño joven niño o una niña y bueno después con el tiempo nos fuimos encontrando en seguirlo viviendo San Julio y en 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 San Julio así que pudimos volvernos a armar ¿no? a juntarnos y hacernos y los otros chicos que vivían dolores que vivían siendo conocidos a través de Aldo que son amigos de Aldo y bueno conocer sus amigos también pasan a ser un video no fue una noche común esta fue una noche muy especial y te digo que esto trasciende porque es un poco la unión de que Ike pidió esa unión del Paraná tras la Sierra y con la esencia de tus padres de tus géneros de tus cosas así que te felicito muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por estar presentes esta noche y hacer eso que tenga otra otra calidad ustedes se lo merecen muchas gracias lo mejor para ustedes gracias y éxitos en tu vida muchas gracias miren que botas tengo soy nuevecita miren que botas tengo soy nuevecita que lindo fuerte voy a su ganita que lindo pueblo en ella y a su ganita me luzjo en el malamo de igual manera de igual manera me luzjo en el malamo de igual manera el gato y el jodido pincha caerá esta canción es Cantito Ávila de letra y música y se llama sí o sí no desperdicies la vida no desperdicies la vida no desperdicies el tiempo amor no desperdicies el sueño aunque no exista otro mi vida profundamente mi vida muy redalante muy libre vivir así sabiamente aunque no exista yo te mereces lo mejor por ser así como sos me dios me dios me dios No desperdicies la vida No desperdicies el tiempo No desperdicies los sueños Aunque no exista yo Vivirá profundamente Vivirá muy plenamente Vivirá sin sabiamente Aunque no exista yo Te mereces lo mejor Por ser así como sos Defensora del amor De todas sos la mejor Y si volvés a nacer Vivirá profundamente Mas si amas nuevamente Si o si quiero ser Si o si quiero ser Yo Sigo así Ronaldo, de visita En Granero de Aiguar con Ike Pero está en el Rosario En Apur ¿Cómo la pasaron esta noche? La verdad que Ha sido una sorpresa para nosotros Ya que es la primera vez que Venimos al Rosario Y bueno Ver esta cantidad de gente Y el silencio Que eso es Primordial para un músico ¿No? Que Hay ese silencio que hubo hoy Porque uno se expresa de mejor manera Y bueno Con Mis compañeros aquí Estamos Digamos Muy contentos Porque nos han recibido Como Bueno En todos lados donde vamos Nos reciben Bien Pero acá Ike La familia Los amigos Nos han brindado todo El corazón Que es lo más importante Bueno Presentame un poco El show de la noche ¿Cómo fue? Nombrame Vos que los conocés a todos A todos Y Me está comentando Que la pasaron muy bien Y el por qué De esta visita Bueno En realidad Nos hicimos amigos De Ike Sicao Hace Un año Un año Que yo Llevé A mi pueblo A San Javier En Córdoba Tras la Sierra A Juanjo Domínguez Y él Bueno Fue a A presenciar Ese espectáculo Y sin conocernos Por intermedio De otro amigo Él fue Y bueno Ahí nos conocimos Y hicimos una gran amistad Y De ahí surgió La idea De hacer Él Día la idea De él Hacer Este grupo De Paraná Tras la Sierra ¿No? Y bueno Ha ido varias veces Y hemos cambiado Varios asaditos Hemos estado Compartiendo Con músicos Con Mónica Con Diego Con Luciano Este Y bueno Un día Dijo Che Me gustaría A mí Que fueran A Rosario Bueno Nosotros El grupo Que tenemos Tanto con Mónica Que se llama Así nomás El dúo Y Avilando Con Con ellos Con ellos Este Actuamos En la zona Digamos Nada más Y lo tenemos Más como todo Por un hobby Para juntarnos Comer algunos asaditos Y Pásalo bien Desmontar el bicho Como quien dice Entonces Y que dice Bueno Ustedes tienen Que ir Para allá Y ha puesto Tanto énfasis En hacer Esta juntada Que bueno Que a nosotros Nos ha sorprendido Porque la gente Que ha venido Que ha escuchado Nuestra música Que no es una música Que es escuchada Digamos No está presente En las radios En la televisión Digamos Está bastante Atar Digamos Nuestra música Pero bueno Este Nosotros Donde nos llaman Vamos Bueno Con el privilegio Entonces De haber Iniciado Este camino Que va a ser largo Y de muchos éxitos Así que Les deseo lo mejor Han sido los primeros Que han llegado Detrás de la sierra A Rosario En este En este camino Que inició Guique Sicao Y que ustedes Lo están nombrando Así que bienvenidos Felicitaciones Muy buenos Los de ustedes Y bueno Por mucho más Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!